Pintar al presidente ruso Vladimir Putin en camisón peinando al primer ministro Dmitry Medvedev en bragas y sujetador le ha costado a su compatriota el artista Konstantin Altunin salir de su país ante el temor de ser detenido. Instalado en París desde finales de agosto, el pintor afirma que el primer sorprendido fue él por la polémica que levantó su cuadro travestis y el cierre de la exposición gobernantes en el Museo del Poder de San Petersburgo, ciudad que ha acogido la cumbre del G20. Para Altunin, las personas que están en el poder no tienen ningún derecho a confiscar las obras únicamente porque no les ha gustado la visión del artista. La censura, afirma, debe proceder de la gente y no del poder. No se ha cerrado ningún cargo contra él y admite que no sabe si volviendo a Rusia sería detenido, pero señala que en el código penal de su país el extremismo es casi sinónimo de terrorismo y podría ser castigado con prisión. Ahora espera en París a que su mujer y su hija de dos años y medio se reencuentren con él lo antes posible.